Por eso mi inconformidad de siempre de todos estos supuestos organismos autónomos, porque fue un andamiaje que crearon para nulificar al gobierno, para que si llegara un gobierno nuevo del pueblo no pudiese tomar decisiones. Porque el neoliberalismo significó eso, atar a los gobernantes y tener de gobernantes a gerentes, a empleados de las corporaciones, no representantes del pueblo.